A principio de curso tenía 12 rotuladores, ya he gastado 10, ¿cuántos tengo? ¿Qué hay que hacer? ¿Sumar o restar o multiplicar o dividir? Una resta. Una resta, pues venga, de cabeza. 12 menos 10... 2. Pues caló, caló. Muy bien, sigue el siguiente. En un corral hay 15 conejos y 10 gallinas, ¿cuántos conejos hay más que gallinas? ¿Qué tendrás que hacer? Acuérdate que te lo explique. ¿Resta? Claro. Y si restamos y a 15 le quitamos 10... 5. Si Elena tiene 5 bolas y Vicente el doble, ¿cuántas bolas tiene entre los dos? Si Elena tiene 5 bolas, Vicente tiene el doble que Elena, luego ¿cuántas tendrá Vicente? 2 más. El doble. Elena tiene 5 y Vicente tiene el doble. Otras 5. Otras 5, luego ¿cuántas tendrá Vicente? 10. 10 de Vicente y 5 de Elena. ¿Cuántas bolas tiene entre los dos? 15. En el aparcamiento del centro comercial había 11 coches. ¿Cuántos hemos llegado? Le, bien, le, bien. Cuando hemos llegado... Le, bien. En el aparcamiento del centro comercial había 11 coches. Cuando... No te pares que no hay coma. Había 11 coches cuando hemos llegado. Pero ahora solo quedan 7. ¿Cuántos coches se han ido? ¿Qué habrá que hacer? No resta. Venga, de cabeza. 7. A ver, si a 11 le quitas 7... ¿O contamos de 7 a 11? Cuatro. No. Sí, sí. Cuatro. Cuatro. Venga. La heladería de mi calle ha vendido cuatro helados de chocolate y doble cantidad de helados de fresa. ¿Cuántos helados ha vendido en total? Piensa, Esther. Cuatro helados de chocolate. ¿Y el doble de fresa luego? ¿Cuántos son el doble de cuatro? Ocho. Y ocho de fresa y cuatro de chocolate. ¿Cuántos serían? No. Doce. Sí. Sergio tiene muchas gallinas en el corral. Hoy han puesto 17 huevos, pero se le han roto 15. ¿Cuántos le han quedado? ¿Qué hay que hacer? Una resta. Venga, si a 17 le quitas 15 o de 15 a 17. Piensa. 15, 16 y 17. ¿Cuántos han? Dos. Dos. Muy bien. A ver, dos. Y lo dejamos. Muy bien. Muy bien. Hoy es hoy. Hoy es hoy.